Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. En esta oportunidad quiero hablarles a ustedes un tópico muy distinto al que ustedes están acostumbrados a recibir de mí. Quiero abordar un tópico para agradar el oído de sordos, ciegos y mudos que dentro de la República Dominicana quieren que se le toque una sinfonía que agrade a sus oídos. Algo no común en mí porque no es mi fórmula, no es mi forma ni es mi estilo. Cuando yo estudié periodismo y cuando hice mi posgrado en Canadá, yo lo que estudié fue periodismo de investigación. En tal sentido, cada vez que me siento aquí para hablar con ustedes es en base a un estudio que se realiza 2, 3 y hasta 4 horas diariamente para poder presentar 15 o 18 minutos de conversatorio con ustedes de la problemática nacional. Sin embargo, hay un grupo de personas dentro de los que nos siguen pero que no son militantes que están a la espera de que uno emita cualquier comentario para entonces llevar la contraria. Este grupo, muy reducido por cierto, se ha dado a la tarea de decir y de escribir en la plataforma que nosotros solamente hablamos de derrotismo y cosas negativas. O bien, aquí en el país no está pasando nada, el país está muy bien, en el país la gente vive de las mil maravillas. Suiza es un retrete comparativamente para ellos con lo que está pasando en la República Dominicana. Algunos critican que yo no abordo los temas de Ranfis o que lo evado. Cuando hablo bien de Ranfis es malo. Cuando hablo mal de Ranfis es malo. Cuando hablo bien de Abinader es malo. Cuando hablo mal de Abinader es malo. Cuando hablo bien de Danilo Medina es malo. Cuando hablo mal de Danilo Medina es malo. O sea, para el dominicano todo es malo o todo es bueno. O sea, no hay una definición. Si yo no hablo de Ranfis es porque yo, yo particularmente, no la producción, yo, Bolívar Balcácer, entiende que Ranfis para mí no es noticia. Ya él agotó sus 15 minutos de fama. No es noticia. ¿Por qué no lo veo como noticia? Observe en los últimos meses de Ranfis cuál ha sido su discurso. Se le han presentado una serie de problemas al país y Ranfis no ha dicho ni esta boca es mía. Ahora, un ejemplo tangible es el caso de Marino Zapete. Ranfis no ha emitido un solo juicio sobre el acorralamiento contra Marino Zapete. Ranfis no ha emitido un solo juicio contra el acorralamiento a la prensa disidente de la República Dominicana. Ranfis no ha emitido un solo juicio sobre la miseria y la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Sí, tiene mucha gente, es verdad, no se puede negar, pero la tiene dentro del internet. Y los estudios que hemos hecho en el escenario donde está el mayor grueso de él, que es Nueva York, la mayoría de esa gente no están ni siquiera empadronados. En tal sentido, yo particularmente no necesito dedicarle más tiempo que el que le he dado a Ranfis Tomínguez Trujillo. He llegado tan lejos que hasta un reportaje de ocho minutos le hice de su vida, donde habla su papá, donde habla una de sus hijas, donde habla él. Pero eso no se toma en cuenta porque la gente, como decía uno de los muchachos que nos siguen, opinan sin terminar de escuchar las exposiciones que hago yo, que hace Ángel, que hace Rubio, que hace Lantinotti, que hace Marino Zapete. Opinan solamente con el título. No escuchan. Y es uno de los mayores problemas que tiene el dominicano. El dominicano todo lo discute, todo lo contraría sin esperar que el otro termine una idea. Observen ustedes que el dominicano es lo que más sabe y lo único que pueden exhibir es a Porfirio Rubirosa. Después no podemos exhibir más nada porque el 90% ni siquiera se dedica a leer. Pero como hay un grupo que dice que este programa solamente es un programa para asuntos de derrotismo, hoy yo escribí, les pedí a los muchachos que me dieran estas horas y escribí lo que voy a compartir con ustedes a manera de chanza para venderle a los que me critican el país que ellos han soñado. El país que ellos ven en su mente, la mayoría de mis críticos o son asalariados del gobierno o son periodistas que reciben prebendas o que están amordazando o chantajeando a pequeños y medianos empresarios para quitarles 50 o 100 dólares. Eso pasa en Santo Domingo, eso pasa aquí, eso pasa en Puerto Rico y eso pasa en cualquier sitio donde hay una persona con un carnet de prensa dominicano que se cree non plus ultra. A mí no me interesa si lo que yo digo es derrotismo o no. Lo que me interesa es que 20 jóvenes que están conmigo hagan las investigaciones y como equipo nosotros podamos hacer la evaluación del lugar para poder dar lo mejor de nosotros. Pero bien, vamos a presentarles a nuestros críticos que dicen que somos derrotistas, el país que ellos dicen que existe. Este comentario lo hemos titulado, el país que nos gastamos. Pues bien, hace meses que un grupo viene atisonando la frase del derrotismo desde este canal, en virtud de que ellos quieren escuchar la música que su oído les reclama. Hoy vamos a dedicarle a ellos estos minutos para que su ego y su deseo sean complacidos. Así es que vamos a ver qué tan bien anda la patria y ustedes, los más coherentes, saquen sus propias conclusiones de este aporte. Pues bien, veamos. El 80% de los dominicanos son felices, están satisfechos con su vida y la disfrutan a plenitud. Según un reciente estudio dado a conocer, en el cual evaluó a nivel nacional las condiciones psicosociales de la población con la intención de comprender su comportamiento social y económico. Los términos del estudio que caracteriza a los dominicanos como seres humanos felices, positivos y optimistas, pero al evaluar al prójimo, el 50% de los dominicanos se siente más feliz que ellos. Y los terceros, un 32%, no alcanza la plenitud de la felicidad, pero comparte con todos sus vecinos, aman a los niños, a los animales, no se quejen porque tienen las tres papas seguras cada día, hacen siesta, comen postre, beben café y no se preocupan por trabajo, porque el gobierno les suple todo y sus familiares no están anémicos ni necesitan ir al médico. Esa afirmación es cónsona en relación al desprendimiento que manifiestan un 42% de los dominicanos, los cuales, independientemente de la situación, disfrutan la vida a plenitud, aunque un mismo porcentaje se mantiene cauteloso, lo que indica que hay una actitud y autoestima positiva en el país. En el país no hay hambre, no existe la desnutrición, la tala de árboles es inexistente, los hospitales no tienen parturientas haitianas y las dominicanas no son atendidas en el piso, por el contrario, nuestras parturientas no necesitan a nuestros médicos, porque en cada casa hay un ginecólogo, una enfermera y el ciudadano y el cuidado prenatal está asegurado. Aparte de eso, nuestros hospitales tienen toda la medicina que se necesita, desde una aspirina hasta un suero, pasando por gasa, jeringuillas y todo lo tienen nuestros hospitales. No necesitan nada, el gobierno lo suple y lo llena de todo lo que se necesita en un hospital dominicano. Más de un 80% de la ciudadanía se siente satisfecha con su vida, con un alto porcentaje de felicidad en logros de éxitos, cuyo término absoluto alcanzó su máxima puntuación en la escalera en un 95%. El hombre del campo dominicano tiene sus insumos, no le falta nada. Toda su tierra está sembrada, está bien tratada, tienen todo lo que se necesita en materia de insecticida, en materia de equipos de trabajo, lo tienen todos los campesinos dominicanos. Los jóvenes dominicanos, en su mayoría, no delinquen, porque lo tienen también todo. Los jóvenes tienen salud, tienen escuela, tienen buena alimentación, tienen buenos vehículos, no pagan la gasolina, la gasolina no sube, buenas ropas, buenos estudios, tienen estudios personales como vivienda, al estilo Estados Unidos, viajan a cualquier parte del mundo, tienen un récord limpio nuestros jóvenes dominicanos, tienen pasaportes diplomáticos, ellos van a donde le plazca, porque tienen la suficiente plata para viajar y hacer turismo a cualquier parte del mundo. Y seguido salgan de las universidades nuestros jóvenes estudiantes, porque todos los jóvenes tienen becas, tienen un trabajo garantizado. El gobierno se ha preocupado porque todas las becas que llegan allá no se le otorguen a los hijos de los funcionarios, sino a los jóvenes de los barrios, a los jóvenes del pueblo, a los jóvenes que no necesitan nada y que son excelentes. Ellos lo tienen todo y el gobierno lo protege, ¿verdad? Ese es el país que nosotros queremos, es que tenemos, es que estamos felices de él. En cuanto al amor, los dominicanos creen en un 85%, calificando el éxito del matrimonio en la honestidad. Los esposos son honestos, las esposas son honestas, el matrimonio como tal en la República Dominicana es un bichado de ejemplaridad. Las iglesias están felices porque los matrimonios dominicanos permanecen 50, 60 y hasta 100 años. Juntos, los matrimonios, ¡fabuloso! Ahí no se divorcia nadie, es un país excelente, un país de gran unidad familiar. Esto se califica como el matrimonio exitoso y de honestidad. El 23% en el amor tiene confianza. El 23% y el 20% en el amor tiene credibilidad. O sea, un matrimonio es extremadamente feliz porque hay confianza, hay felicidad, hay sinceridad. Un 13% cree en ese compromiso matrimonial y un 9% allí, en nuestro país, como casados, son felices. Todo en la República Dominicana es paradisíaco. Allí todo es bien, no hay feminicidio, las mujeres dominicanas tienen garantizada su comida, su alimentación, la alimentación de sus hijos, no paren más de un muchacho, no hay feminicidio de ninguna índole. Los hombres la cuidan, los hombres la veneran, le dan cariño a las mujeres dominicanas, le dan amor y le rinden culto al falo de Porfirio Rubirosa Arisa. Ellos tienen la virilidad, los hombres dominicanos que tenían Rubirosa. Y por eso ellos aman a sus esposas, por eso ellos aman a la mujer dominicana, por eso no la matan. No se matan mujeres en el país. Es un país con unos hombres con una cultura avanzadísima, intergaláctica, la cultura y la formación del dominicano. Bueno, en tal sentido, es la mujer dominicana la más cuidada de la bolita del mundo, atendida con esmero por sus esposos, por el gobierno y por las autoridades que la cuidan si algo le pasa. En nuestro país no se le maltrata a las mujeres ni con el pétalo de una rosa, como dijo el viejo ciego loco de Amado Nervo. ¿Quién dijo que se maltratan a las mujeres en la República Dominicana? Si allí lo tienen todo. En la escala perceptiva, el dominicano se fundamenta en la familia. Y, en segundo lugar, en amistades. Son muy solidarios. Ellos comparten con sus amistades. Ellos no hablan por detrás de sus amistades. Ellos comparten con su familia. Son familias íntegras. La familia dominicana en su mayoría. Es una sociedad ejemplar para el mundo que hay que tomar en cuenta. Hay que copiarla. Hay que transferir esa bonomía y ese protocolo que llevan por dentro los dominicanos. La amistad del dominicano, uf, eso es sólido, pleno. También consideran que cuentan con una buena salud y gozan de tiempo libre. Como pueden ver, nuestro país es sumamente unido. Allí la familia es lo primero. Hay padres y madres que están consolidados y no hay madres solteras. Nuestras familias están firmes y todos en la casa trabajan. Tienen su carro y una guaguita para hacer las compras cada semana. Llevan los niños al zoológico, lo pasean por la ciudad libremente y lo llevan a los museos. Aparte, la educación que se le da a los hijos en el hogar en la República Dominicana es la mejor. Superando incluso a la que se da en escuelas y colegios dominicanos, los que tienen un índice muy inferior. Superando a la mega educación de nuestros padres, hermanos e hijos. Por lo tanto, los libros de historia, geografía, gramática y matemática no se necesitan en las escuelas dominicanas porque nuestros hijos y demás familiares son non plus ultra en educación. El profesor Núñez Molina, Julio Jaime Julia, Aurora Tavares Beliar, Altañán Pérez Méndez, Valdó y otros educadores son obsoletos porque no eran buenos educadores. El profesor Camacho los superó a todos. Y el Ministerio de Educación Nacional es el mejor estamento del Estado porque nos han educado por años como la máxima expresión gubernamental del país. Del país mejor educado de la bolita del mundo. En cuanto a la situación económica y el empleo, un 92% de los dominicanos afirma satisfacción. En este punto, pareciera existir el conformismo. Oye, sea, todo es pleno. Nada le falta a los dominicanos. Tanto así que hasta sobra dinero para guardar en el banco y en los colchones especiales que usan los dominicanos para dormir. Como consecuencia, un alto porcentaje percibe que el gobierno nacional y municipal realiza un trabajo único y ejemplarizante. El gobierno le presta atención a los problemas diariamente. Garantiza la salud, la vivienda, la alimentación. Garantiza la ley. Se aplica la igualdad laboral y a cada dominicano. El Estado le paga su renta, su canasta familiar y los mercados y supermercados facilitan la alimentación gratuitamente porque el gobierno le salda sus deudas día a día. Y al final del mes, le envía a cada dominicano una canasta de chocolates y de bombones para la familia. En cuanto a los municipios, se garantiza la limpieza, se recoge la basura, se garantiza el envío de agua y de luz, se le paga el teléfono a los ciudadanos y se le envían recargas gratis a los que usan celulares. Las alcaldías y los regidores no permiten el envío de remesas del exterior porque eso es una vergüenza para los municipios y la Liga Municipal Dominicana garantiza que nada le falte no solo a los ciudadanos, sino también a los animales. Porque si de algo se preocupan nuestros ediles, es de que no existan perros realengos ni personas con problemas mentales caminando las calles pulcras de nuestros pueblos en la más limpia ciudad del mundo, que es la República Dominicana. En cuanto a la percepción de éxito, el 96% percibe que realizar las cosas bien funciona. Por eso es ejemplar en los ciudadanos dominicanos el cumplimiento de la ley en el país. En relación a otros países, pues, se respeta al anciano, a los animales, se respeta la flora y la fauna, se respeta la naturaleza en todos los órdenes y mantenemos una cultura de respeto, incluso fuera del territorio nacional. Emergiendo la República Dominicana ante los ojos del mundo como los ciudadanos más educados y respetuosos donde quiera que vamos, siempre ordenados, respetando las leyes de los países que visitamos o recibimos, aunque casi no emigramos, porque lo tenemos todo. Pero el dominicano es un dichado de pureza que avergüenza a los demás ciudadanos del mundo que no se saben comportar como se comportan los dominicanos dentro y fuera de su país. Esta afirmación reafirma que la ciudadanía dominicana percibe un régimen de conciencia total, facilitando la premisa de lograr el éxito, haciendo las cosas bien en el país, indudablemente, que el dominicano es lo más sólido de la galaxia. En cuanto al sistema de valores, el estudio manifiesta un 98% de apoyo a la igualdad, pero un 2% clama más libertad y respeto a los derechos humanos, porque alega ese mínimo porcientos que debieran darse más días de fiestas. Y no solo los 300 que el gobierno permite para jugar bingo, canasta, póker, ir a las bancas, jugar caballos, apostar a la loto de España y de Estados Unidos y para los días de fiesta marcado por el calendario romano. Por lo que ese 2% clama por más jolgorio y menos perdedera de tiempo en el mucho trabajo que realizan los dominicanos. En el caso de la mujer, ellas no tienen quejas porque sus maridos le facilitan todo lo que desean y le cumplen sus antojos, llevándole incluso pequeños detalles cada vez que salen a las calles. Es así como nuestras mujeres, en su felicidad, agradecen los regalos especiales de panties, cótex, brasieles, ropas finas, carteras, pintalabios, dineros para ir al salón, sauna, arreglar sus uñas y el dinerito que los maridos le dejan en el tocador para que ellas gasten a su antojo y compartan también con sus niños que nunca tienen moco. Al decir sobre la adquisición de bienes y servicios, la inclinación se realiza en función de la relación calidad, ahorro, identidad y precio. Todos los dominicanos tienen casa propia, no deben un chele porque no cogen prestado ni van a compraventas porque estas no existen. El monta y piedad es cosa del pasado, están firmes porque tienen seguro de vida, de salud, poseen dos y tres carros en cada casa, tienen tierra, no usan plantas eléctricas ni inversores y el servicio telefónico es gratuito, aparte, la televisión que reciben es la mejor del hemisferio y la programación de radio, televisión e internet es de primera porque educa, edifica y muestra la felicidad del éxito nacional dominicano, por lo que la calidad de vida del dominicano está garantizada de la A a la Z. Este estudio es el primero que se realiza en República Dominicana y tiene como objetivo presentar las condiciones psicosociales del dominicano para comprender su comportamiento social y económico desde el punto de vista social, cultural, deportivo, profesional, femenino y empresarial como un guía para entender el crecimiento de la nación más hermosa y caritativa del geomundo. En cuanto a los políticos, no hay ningún tipo de quejas, pues de acuerdo al estudio, los políticos dominicanos son santitos que Jesucristo le queda cortito. Ellos no delinquen, no corrompen a nadie, los políticos dominicanos son dadivosos, reparten sus escasos sueldos entre la población infantil, mantienen los parques con juegos para los niños para que estos no delinquen y mantengan su educación plena. Cada barrio dominicano está completo de escuelas vocacionales. Los jóvenes reciben ropa, zapato, comida, útiles escolares y tienen tres comidas diarias, meriendas y cada viernes los senadores y diputados dominicanos apadrinan un barrio para darle cinco mil pesos a cada joven que esté entre los ocho a veintiún años y otros tres mil pesos a cada persona mayor de cincuenta años. Las cámaras de senadores y diputados no reciben sobornos en Dominicana pues su pulcritud sobrepasa los principios de moralidad y cívica inculcados en el tiempo por sus ancestros. Las diferentes oficinas del Estado son pulcras y allí no se nombra a quien no tenga capacidad ni familiares pues eso atenta contra los principios sacrosanto que nos legara Duarte como padre fundador. Las llamadas botellas son un invento ciudadano no se aplican a nadie pues eso atenta contra la constitución y no puede haber botellas ni en el ministerio de cancillería pero menos en turismo industria y comercio educación salud pública inespre obras públicas interior y policías en la sede EEE en los consulados dominicanos del exterior pero menos se puede regalar el dinero entre los hijos de los funcionarios y amigos del gobierno y del partido todo eso está prohibido en la república dominicana por el gobierno por lo que no hay forma de que se den botellas en el país más sólido en materia de política interna y externa que existe en el área del caribe hipólito mejía leonel fernández luisa binader danilo medina pared pérez el profesor camacho monchi fadul bauta y los demás son el mejor ejemplo de pulcritud que tiene la república dominicana gracias a ellos y otros líderes nacionales el narcotráfico no usa el país como puente el estado es sólido y ejemplar ellos nos han permitido ocupar ejemplares primeros lugares no permitiendo en el país trata de blanca turismo sexual infantil ellos no han permitido el robo de identidad la corrupción intergubernamental gracias a esos políticos ejemplares nuestro país no se ha visto sacudido por la explotación de nuestras minas oro sal cobalto ámbar cobre nuestras montañas han sido explotadas para favorecer empresas extranjeras lo más grande de esos genios políticos nuestros es que no han permitido la explotación a cielo abierto de las minas ni que entren los oros los clinton los bus al país porque eso va contra la naturaleza de la esencia legal de la nación esos políticos dominicanos han sido muy estrictos a la hora de escoger los funcionarios que regirán el país y es imposible que sus hijos hereden los cargos que ellos dejarán porque han creado un liderato emergente único y especial que puede continuar la obra sin temor a que el país colapse finalmente el pueblo dominicano no se puede quejar de nada porque lo tienen todo buen turismo buena salud buenas viviendas buenas y múltiples escuelas la mejor policía del mundo con salarios ejemplares que superan los 200 mil pesos y los hijos de los guardias y de los policías estudian en politécnicos especiales creados para ellos por el gobierno la juventud está libre de estupefacientes y la prostitución no se ejerce en la república dominicana el país no pasa hambre y las chapeadoras no existen eso es un mote para denigrar a algunas mujeres que son ejemplares y que su capacidad y talento hace que se les envidie el dominicano no necesita ayuda y es el único país del mundo que no toma dinero prestado y tiene al contrario acuerdos para facilitar protección al banco mundial al fondo monetario internacional al BID las cámaras de diputados y senadores son sólidas y no permiten que se realicen préstamos ni que se hagan acuerdos fatulos para entregar contratas a empresas extranjeras que no facilitan sobornos ni enlodan la moral de la meca de la pulcritud en toda América Latina que es la república dominicana como pueden ver los críticos de este espacio lo hemos complacido haciendo un análisis completo de la realidad de la más pulcra democracia de América esperamos que con este estudio formulado se sientan complacidos y alegres pero sobre todo felices por vivir en una nación que no le falta nada y que tiene políticos folclóricos como Hipólito Mejía Luis Abinader Ranfis Domínguez Trujillo Pechito Leonel Fernández Danilo Medina que no habla mentiras ni vende sueños y otros tantos que se desvelan por el crecimiento del país y están pendientes de las invasiones internacionales haitianos mexicanos chinos rusos colombianos puertorriqueños italianos y hasta del medio oriente que ven en la sacrosanta república dominicana el paraíso soñado felicitaciones a todos por tener el país más grandilocuente que puede existir felicitaciones porque de 20 minutos que solemos grabar hoy le dimos 28 y un poquito más así es que ya complacido todos con el país de la sumaravilla colorín colorado este cuento se ha acabado muchas gracias pasenlo bien que la forma está de la sumaravilla y más y y y pero eso están y 何